Oye, ¿qué te pasa, amor? Te pido perdón Si en algo he fallado Oye, no será verdad Que quieres volar De algo he hablado Soy el único que te entiende Soy el único que te escucha El mismo al que llamas siempre Cuando te hace falta y duda Soy el único que te entiende Soy el único que te ama Conmigo lo tienes todo Y sin mí no tienes nada Oye, vamos, mírame Que puedes pedir Que no te haya dado Oye, piénsatelo bien Oye, piénsatelo bien Soy el único que llamas siempre Cuando te hace falta ayuda Soy el único que te entiende Soy el único que te ama Conmigo lo tienes todo Y sin mí no tienes nada Soy el único que te entiende Soy el único que te escucha El mismo al que llamas siempre Cuando te hace falta ayuda Cuando te hace falta ayuda Soy el único que te escucha Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti